Otra vez, público que nos acompaña, compañeros diputados. Hoy es 2 de octubre y 2 de octubre no se olvida. Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Salvador Allende. Hoy se conmemora un año más de una de las fechas más negras en la historia de nuestro país. Pero una fecha que debemos recortar no solo hoy, sino todos los días para que no se nos vuelva a repetir. Para que no volvamos a repetir tener gobiernos represores, dictadores y autoritarios. Recordemos, el único delito de los jóvenes víctimas de la masacre de Tlatelolco fue ser jóvenes estudiantes, manifestándose por un derecho que por ley le correspondía. Así es como el día de hoy los recordamos, con mucha tristeza, pero al mismo tiempo con mucha fuerza para alzar la voz y decir, no vamos a permitir tener un gobierno represor nunca más. La historia nos dice, en todos sus documentos, fotografías, videos y declaraciones de los sobrevivientes, que era un día como hoy, miércoles 2 de octubre del año de 1968, cuando en la Plaza de las Tres Culturas fueron emboscados y en un acto cobarde, fueron masacrados por órdenes del presidente en turno, el dictador Díaz Ordaz. La historia nos habla de cientos de muertos y hasta el día de hoy no tenemos la cifra exacta. Es por eso que nosotros, en el proyecto de la Cuarta Transformación, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, estamos en contra de la represión de cualquier tipo y somos firmes creyentes que la libertad de expresión, de la libertad de expresión. Estamos comprobando que México puede tener presidentes respetuosos y cercanos a los ciudadanos. Hoy México está viviendo la Cuarta Transformación. Hoy somos libres de expresarnos, de manifestarnos, seguros de que nadie nos va a reprimir. 2 de octubre no puede pasar desapercibido. 2 de octubre no se olvida. Gracias.